¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal Majefesa. Hoy vamos a preparar un vídeo cortito de cómo trocear una liebre. Forma parte de una receta que voy a elaborar de una liebre con chocolate. Vamos a hacerle un vídeo corto para ver cómo se despieza una liebre. Se lo miro un conejo de campo, un conejo de granja. Lo primero que voy a hacer es cortar la parte trasera. Podéis ver que es una carne súper roja la liebre. Vamos a reservar los hígados. Vamos a separar los dos cuartos. Igual con el cuchillo grande os arregláis mejor. Un cuarto. Y ahora, por el otro, dejando la columna también, separamos el otro cuarto. Con esto podemos preparar un caldo muy interesante. Vamos a limpiar un poco. Ya tenemos dos cuartos traseros. Ahora vamos a sacar los cuartos delanteros. Cortamos. Cortamos. Y por debajo de la paletilla sacamos un cuarto. Giramos. Y por aquí vemos que nos va a salir el otro cuarto. ¿Vale? Vamos a sacarle también, primero que no os lo he dicho, lo que nos queda de restos de pulmones. Cortamos aquí entre costillas y aquí. Y vamos a separar esta parte. Bueno, pues deshuesamos el lomo. Pegándonos aquí, primero a la columna y luego a las costillas. Cortamos. ¿Vale? Salió una parte. Y por aquí nos va a salir la otra. Vale, pues nada, perfecto. Tenemos los lomos, un cuarto delantero y un cuarto trasero. ¿Vale? Esto también lo separamos. Bueno, pues nada, esto es más o menos un poco como despiezar una liebre. ¿Vale? Sé que es un poco desagradable igual para algunas personas, que está un poco sangrante. Pero bueno, pues nada, este vídeo hasta aquí ha llegado, cortito. Y vamos a continuar con la receta. Y ahora podemos ver en la receta. ¿Vale? I supersじゃあ.